Yo la vi también, eh Y no Y tú vayas a ganar, ¿no, tonto? Gracias Gracias Que bueno, eh Tengo un camionero de puta madre, tío ¿Cómo jueguen tres minutos? Lo que no da tiempo Estaba para la televisión local y OPMAR en 92 ¿Eso para OPMAR en 92? Esto para OPMAR en 92 ¿Y polla? ¿No, no, 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 no. ¿Eso no le ha costado 27? ¿Eso? Pero no es 96 ¿Eso también quiere salir en el YouTube, o no? No, 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 no.